Hola, ¿qué tal? Yo soy Melissa Sandoval y soy una tabla. Bueno, este es mi primer video, el cual es mi presentación y será un pequeño vlog de una amanecida que haré conmigo. En este momento, pues, me voy a presentar y ya después les muestro con toda la amanecida. Bueno, me llamo Melissa Sandoval Zavala, tengo 14, vivo en Cali, nací en Cali. Soy muy amigable, me gusta hacer reír a la gente. Bueno, pues, ¿qué más les digo? Quiero que me apoyen porque me gustaría crecer en YouTube con ustedes. Y que seamos una linda familia, nos tengamos mucho cariño. Pues, sé que esto no va a ser fácil y que va a durar mucho tiempo en crecer y crecer y crecer. Pero, pues, con el apoyo de ustedes lo tendré todo. Bueno, más adelante van a ver lo que voy a hacer el día de hoy. Son las 5 y 23 de la tarde. Estoy esperando a que llegue una amiga y nos iremos directamente a el boulevard. Iremos en mí. ¡Qué pereza! Bueno, entraremos al Superinter a comprar algunas cosas. Aquí llevo... No mames, wey. La maleta. Llevaré este peluchito. Por si hace mucho frío y pues me gusta abrazar. Entonces, ya saben. Llevo también una carpa. Y... ¡Cuchillos! Ok. Entonces, nos vemos más adelante. Sigo esperando a mi amiga. No llega, no llama, no nada. Estoy esperando su llamada, literalmente. Y no la llamo yo porque no tengo su lugar. Pero pues, sé que viene desde el norte. Y la tránsito pues... Ya vamos en el mío. Ya me encontré a mi amiga. Y vamos en el mío. Y esto está muy lleno. Y a duras penas alcancé puesto. Bueno, ya llegamos a la estación del Bullen. Y aquí ya nos vamos pa'l boulevard. Y de ahí vamos pa'l amanecida. Bebé. ¿Vas pa'l amanecida? Saluda pa' mi video de YouTube. ¿Ya quieres ser YouTuber la niña? Pues sí, wey. No mames. Yo me suscribí y puse la campanita. ¡Ay, te amé! ¿Cuáles? Ah, no. ¿Andrés, a cosa? Pues sí, wey. Íbamos a irnos caminando. ¡Oli! ¿Vas a la amanecida? Sí, y vos. ¿Por qué? Bye. Bueno, eh... Se supone que nos íbamos a ir caminando. Como casi cuando... Como cuando casi te quedas afuera. Bueno, se supone que nos íbamos a ir caminando. Pero alguien se quería ir, es mío, y no caminar. Ese alguien es este meme. Se llamó Horacio. A ver, va a ganarme una fotografía, una cámara de fotografía profesional. Ya llega, vamos caminando al boulevard en este momento. Bien, happy. Te van a robar, ayuda. Ah, no. No, hay un guarda ahí. Ahorita pase y lo saludo. Hola, señor guarda, ¿cómo está? Bien, bien, tigre, está un bravo. ¡No! ¡Se mamó! Bueno, vamos llegando al boule. Así, bien. Eso sí es bien cierto. ¡Hola! ¡Hola! Ah, está tomando una foto. Ah, tiene que ir grabando. Pero la de los videos soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo te lo rondo. Ah, pues sí, güey. Hala en los videos. Aquí, grabando. Sí, ve, activa la linterna. Pues aquí ya se va. Pues sí, güey, no mames. Ya llegamos al boule y eso está lleno de gente. Y es de ella. Y era el mío. Es para darle calorcito a la gente. ¡Ah, viene una cicla! Pues sí, güey, no mames. Voy a saludar a mi princeso hermoso. ¡Elisa, bebé sorda! ¡Ya voy! Hola, princeso. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? Hola, gente bella y hermosa. ¿Cómo es nuestro Jail del canal? Sí, hola. ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! ¡Hey, Jenny! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Oh! ¡A ver, a ver! Gente que lleva preparada por la amanecida, voy. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, bebé! Así lo quería coger. ¡Yo quiero! ¡Foto! ¡Ah! ¡No se ve para el mar! ¡No, no, no, no! ¡Desi, hola! ¡Hola! ¡No, no, no, no! Pues mi video es YouTube, güey, no mames. ¡Ay, ya parecita de pa' la cena! ¡Mía! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Qué rico! Ya vamos en el mío pa' la amanecida. ¡Ah! ¡Me vengo! ¡Ay! ¡Oh, my God! Deci, hola, Juni. ¡Hola, Juni! ¡Sí, chicas! ¡Hola, qué le ven! ¡Laura, decí hola, partida! ¡No! ¡No, no, me lo quieren! ¡Viense a los hijos de puta! ¡No hay paridas! ¡Vamos, jóvenes! ah no 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 amor no 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 para 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 todo esto pasa imagínate en la amanecida diga hola personas hola es el mio mas lleno en el que me montan toda mi vida ay hijo el que lo suelta lo quiere el que lo suelta lo quiere yo estoy sentado papi el ay uy que se tiene un pedo uy no ya vamos también a unidad deportiva ya le preguntó hola yo quiero aparecer ahí hola hola suscríbete a mi canal subo gameplays de Minecraft todos los días busco a VGT777 en el servidor y también a Fernanfloo y a Willy y juega a Germán Willy Ross estamos esperando a llegar a unidad deportiva carnal no soy niño rato llegamos a unidad deportiva estamos en camino al lugar donde será la amanecida ey viva el rico el vicio y ellos hijueputa lo es my party ey no mames ya estamos en fuiteria vamos para la voz en la mamilla y estoy con el señor jesucristo que voy a hacerle una entrevista Hola Jesús, ¿cómo estás? Bendice mi celular A ver, señor Jesús ¿Qué opinas sobre Que te estés juntado Con este pozo de drogadictos? ¿Qué opinas de la destrucción mensal de todos los que hay aquí? ¿Qué te puedo decir? ¡Ya llegó mi elfo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya llegó mi novio! ¡Pon de bar! ¡No, Dios mío! Clara, nos llevamos para la amanecida Pero... ¡Uy, Frey! ¡Ay, marica, no me veo! Vamos para la amanecida Pero vamos solos Porque por culpa de mi elfo nos dejaron atrás Y entonces ahora vamos solos Decir hola ¡Hola! Ahora vas a salir en YouTube Ahora vas a salir en YouTube Vamos caminando bien sexys Vamos directo a un lugar donde no sabemos dónde quedamos Por computador y celular Yo sí sé dónde queda Nos van a ir a la amanecida ¿No vas a ir a la amanecida? ¡Qué triste! ¡Qué sé! ¡Ay! Ven, vení, vení Vamos al ritmo de la música Sí, vení Vánei, mi novio Cuando mis papás están Yo les voy a mostrar este video Ah, yo te había dicho Sí, güey, no mames Bueno, vamos caminando Bueno, vamos caminando Si supieran que caen la puta mierda Todo lo rico Soy yo misma ¡Dios mío! Son gemelas Separadas de nacer Vamos renais caminando por la amanecida Amor, ¿tú me quieres? No el pastel ¿No? No el pastel Marica, yo vengo con la caliente Ay, parza, siento el corazón a mí Van a eso hacer el popper Bueno, vamos bien nice Voy a guardar porque me amanece En algún momento prenderá Yo lo sé Sí, ahí abajo se están prendiendo Ya se están prendiendo las ramas de abajo Deja de echar el crón mojado, Melisa ¿Qué? ¿Y a qué cosas mojadas le estoy echando Si esto es madera cerca? No, es que le echaron Le echaron Guaraqueño Son guaratíos, pero están eso Eso se sabe El cuerno Melisa Dímelo El cuerno, el cuerno pasó Pero la están ahogando No, nada, abajo ya se está prendiendo Hasta el cuchillo ¿Querá un cuchillo? Saigan, pues, saigan El... ¿Dónde hay? Pero él tiene El papelito Ya lo ahorraron No, abajo está la madera prendida ¿Sí? Quita el celular Va a apagar la linterna Sí, sí, se ve Sí, ya Las perras de cata Uy, hi, las perras de cata Hi, pdk Epa Deja, pone el flash Ese es mi celular, güey No mames Hi, grasa, papá Salud en prisa Ya estamos hi, la perra Hi, nuestra Todos juntos Estamos en la que, de la que, de la que ¡En la previa! ¡De la previa! ¡De la pie! Al final llegó la policía Y nos sacó corriendo a todos Del lugar donde estábamos Porque según estábamos Haciendo mucha bulla Y porque teníamos fogata prendida Esto es donde yo tenía entendido Si podíamos prender fogata Bueno, eso fue un rato la amanecida La pasamos re nice Después terminamos amaneciéndonos Cerquita de mi casa En un parque de Capri Por el psiquiátrico Super cerca de mi casa En la mañana ya los otros se fueron Para su casa Y unos se vinieron a dormir a la mía Hasta que ya se hizo temprano Y se fueron Y pues eso fue todo lo de la amanecida Espero que les haya gustado bastante el video Suscríbanse Denle like Y apoyenme ¡Gracias! ¡Gracias!